Bueno, el caso de Ian es un paciente insuficiente renal crónica, etapa número 5. Es un niño que toma 12 medicamentos al día. Los medicamentos son bastante contosos. El hospital me ayuda, gracias a Dios. Y bueno, ahora mismo estoy en la mano de Dios porque dicen que Ian no tiene posibilidad de camplante ya porque ya su enfermedad ha avanzado mucho. Ahí voy con Dios y le agradezco al honorable que, y a ustedes también, y a Dios, que Ian estuvo en la lista hoy de ustedes. Bueno, para nosotros lo importante es que Ian, esto es un niño que le gustan diferentes cosas y nosotros lo que hemos hecho es venir a compartir con él, traerle un poquito de cariño y les mandar el mensaje de que a nuestra familia hay que quererla siempre y siempre aprovechar el momento que tengamos para compartir con ellos. ¡Gracias!